En este vídeo quiero daros a conocer algunas herramientas de animación online, el objetivo es que conozcáis que hay herramientas para hacer animaciones online, hay herramientas gratuitas, pues hay muchas que empiezan siendo gratuitas y después dejan de serlo, pero bueno, os voy a enseñar unas cuantas, yo la que he usado hasta ahora y la que me gustaba era GoAnimate, GoAnimate, pero ha dejado de ser gratuita, con lo cual os pongo primero Powtoon, que es esta, perdón, a ver aquí, esta, powtoon.com, vale, que tiene un plan gratuito en el cual pues te pone marca de agua, son públicas las presentaciones, no se pueden descargar los ficheros, pero bueno, se pueden hacer y se pueden tener en, pues utilizarlas para lo que sea. Bien, también tienen un plan para educación, que ahora mismo lo tienen abierto para profesores y estudiantes, para probarlo gratis, no ponen precios de educación todavía. ¿Cómo es un vídeo de este estilo? Pues fijaos, aquí tenéis un vídeo de demostración, pues pones tu audio, pones tus vídeos, o sea, tus muñecos animados, moviéndose, con transiciones, etcétera. Bien, la que yo he manejado y que está muy bien, el del estilo, es esta GoAnimate, si le damos aquí, podemos ver un poco un vídeo como es, ves, que en principio era gratuita y ahora mismo pues tiene unos precios de educación, que son 59 dólares un profesor al año, tienes como todas, tienes una prueba gratis para probarla. Y luego os he incluido un par más que yo no he probado, pero que las he visto bien en comparativas, esta de Animakers, algo más complicada, por ejemplo, para hacer vídeos animados, bueno, es complicado, no, ahí la tenéis. Bien, esto, si vamos a los precios, veremos que tenemos hasta dos minutos, cinco exportaciones al mes, podemos exportar cinco al mes, perdón, en calidad SD, que lo sube a youtube, en principio no lo podemos descargar, pero de youtube ya sabéis que se puede bajar las cosas y pues te pondrá marca de agua, etcétera, pero se puede salir. Luego está video, que es otra similar, que esta creo que te cobran si quieres descargarlo, no la he probado, he visto comentarios, la ponen bien, pero comentaban eso, que te cobran si quieres descargar el vídeo. Bien, tarda en cargarse, con lo cual, aquí lo tenéis, vamos allá. Bueno, con esto termino, os animo a que si os interesa investigues más.